Vamos a empezar con un tema nuevo Así Grupo Maravilla de Robin Revilla Vamos a empezar con el tema de tú Lo nuevo de la cumbia Cumbia, cumbia, fantoche Venga el sabor Grupo Maravilla de Robin Revilla Dímido su crece es el Miguel Pantoloya Toluca Cumbia, 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 fantoche Eres más de loco Pero si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mi mano no te toca Si me muero Necesito dosis diaria De tu dulce pelo Así comenzamos Venga el bolito al Guerrero Submineros de Natay Venga el bolito al Sur Gracias a Miguel en Molocha Vamos a empezar Venga el canalito al Quispa Venga el saludo para Miguel González Para San Francisco Tú Vamos familia que dos Tú Vamos 容ongos Solamente tú Así empezamos No necesito de nadie Venga Ni puedo dejar de mirarte Barrio Aseca Tú 如何 de los hijos solitarios Nadie mayor Venga el parque tallero Yo muero por ver tu mirada San Antonio de las Huertas Ajeritos de Beber Banalitos de Revolución Borros o Lideros Pácila Maravilla de Robin Revilla Ajá Sabor La organización atraviesa la banda de Luchanos Patrofeta Tallas de viejito, el pillo, pájaro, piri Pantoche Venga el sabor Ahora que ya te amas Desde tu chino de valle para Tu rostro en el estado de Puebla Siempre apoyando Patrofeta Y el chiflado en Lucía Si todo esto sea mejor que antes Si tú me ames Para el sol y los ritmos La banda de Tlapa A la banda de Baja La princesita A Inami El pequeño Rumpensito Te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animarás a ver Serías porque ya te amas a ver Serías porque ya no eres mi universo ¡Vamos! ¡Vamos a los pachitos Dresi! ¡Pan 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 a los pachitos Dresi! Solamente te nos acompaña el Alfa Récord Oye corazón No necesito de nadie Para publicitar un't founded No dejar de mirarte Saludos a la dona discговeta Pachaparrito del sabor Nadie más que tú Familia Jerónimo 100% Pantoche Que confinco en la nada Y hoy muero por ver tu mirada Cumbia, cumbia, cumbia Porque decir guerrero es decir fantoche